¿Estás segura que vinieron al mercado? Ay, claro, Juliana me dijo. Deben andar por aquí en algún puesto. Hija, yo creo que no está bien que vengamos a buscarlas aquí. Mira, mejor vamos a esperarlas afuera de su casa. Ay, no te acobardes, mamá. Quieren quitarlos lo nuestro. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Mira, nada nos gusta. Nada más hemos escuchado chismes hasta ahorita. Mira, mejor vamos con tu papá a la casa. Hablamos con él y después vemos qué pasa, mi reina. Por favor. Mamá, ¿estás loca? Yo voy a hablar con ese par de desinvergüenzas ahora mismo. Espérate. Espérate, papá. Ay, hijita. ¡Alcita quiere agarrar a la presidencia! ¡No, no, hija, por favor! Quiero que todo el mundo sepa que esta vieja es una ofrecida. ¡Suéltame a mi mamá, hijita! ¡Te callas, eh! ¡Te callas, eh! ¡Sórgase! ¡No, no, hija! ¡Ya! ¡Te vas a llevarme, por favor! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Suéltame para que le des ofrecido! Mira, maldita. ¡Ahora sí te quedas callada! ¡Y déjate hablar de mi madre! ¡Maldita! ¡Lárgate! ¡Apoder! ¡Lárgate! ¡Cállame a agarrarse! ¡Vánteme! ¡Cállame, ven! Oye, ma, ¿quieres que me adelante al trabajo o te acompaño a la casa? No, 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 hija. Vete al trabajo. No quiero que se te haga tarde. ¿De verdad? No olvido. Se puede enojar. Bueno. Sí. ¿Verdad? No sé, mi hija. Pues yo sí. Y camínale. ¿Y qué tal si son puros chismes? Sí, por eso mismo, mamá. Yo no me voy a quedar con la duda. Mira, mejor vamos a esperar a que tu papá regrese del rancho. No, no, no. Si tú no te atreves, yo sí. Estas viejas golfas baratas me van a rendir cuentos en este momento, ¿me oíste? Mujerzuela, te voy a quitarlo si quieres. ¡Déjate, papá! ¡Déjate, papá! ¡Déjate, mi mamá! ¡Déjate, papá! ¡Déjate, papá! ¡Déjate, papá! ¡Déjate, papá! ¡Déjate, papá! ¡Déjate! ¡Déjate, papá! ¡Dad, mamá! ¡Dad, mamá! ¡Dad, mamá! ¿Qué te quederes? ¡Colp recreational, mamá! ¡Diás! ¡Diás a papá! ¡D big all the time! ¡D to Flash, que no le deja pasa a mi mamá! Violeta, por Dios, no le digas nada. ¿Por qué, mamá? ¡Verdad, mamá! ¡Tú no tienes nada de que a vergobarse! ¡D to be juro! ¡D Soznegue a vergobarse! Son abarrotes. ¿Qué te pasa? Mi hija no lo respeto. Violeta, Violeta, vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Violeta, venga acá. ¿Ya vamos, Violeta? Violeta, vámonos. 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 ¡No, no, no! ¡Séllame! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vienes aquí! ¡Vienes aquí! ¡Vienes aquí! ¡No, no, no! ¡Mariela! ¡Mariela, por favor, vámonos a la casa! ¡Mariela! ¡Ya me van! ¡Ya! ¡Ya vámonos a la casa! ¡Cómo que no! ¡Ya vámonos! ¡No tengo! ¡Pues sí, qué vamos a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no, no!